... Ciudadanos en Managua han reportado por las redes sociales algunas inundaciones en distintos puntos de la capital. Algunas zonas afectadas están en el sector conocido como la Sandac, ubicado en el Iván Montenegro, así como también zonas como el Bayoreo. Según el Observatorio de Fenómenos Naturales, las lluvias podrían extenderse hasta en horas de la noche, manteniéndose sobre el territorio nacional.